Estamos hablando del fallecimiento de un transeúnte en el ramal Areguá-Upa-Caraí, a la altura de Patiño, a la altura de Patiño, ya en el medio más o menos. En el medio, entre Upa-Caraí, Upa-Caraí, ¿verdad? Fue encontrado el cuerpo, en este caso, de Freddy Marín Centurión, 27 años. Estoy hablando aproximadamente de las dos y media, a las dos de la mañana aproximadamente, se produjo el accidente con derivación fatal. Supuestamente arrollamiento, ¿verdad? Porque no tenía, por ejemplo, heridas con arma blanca o herida de arma de fuego. A ver, en ruptura de cráneo, inteiramente, incluso ruptura de una de las piernas. Entonces, se supone que fue embestido por algún vehículo que, tras cometer el hecho, se dio a la fuga. Un lugar, ahí estamos observando un lugar oscuro. Apenas, por allí hay uno... Hay cero iluminaciones. Cero iluminación, ¿verdad? En esa zona. Entonces, se dio a la fuga a las dos de la mañana, sin testigo, sin nada de nada. Supuestamente, el joven estaba participando de un festival en la escuela, que con sus familiares dijeron, ¿verdad? Y que después salió, tampoco se sabe si estaba en estado de tílico, el muchacho y compañía, ¿verdad? ¿Cuántos años decían? 27 años. Estamos hablando de un joven, de la vida joven, ¿verdad? Freddy Marín Centurión. Vamos a escuchar a Javier Viera, subcomisario, de la comisaría de Patiño, que nos habla de este hecho también lutuoso, obviamente, porque llegaron los familiares y todo lo que rodea, por ejemplo, encontrar a un familiar tendido en la capa asfáltica, sin signos de vida. Ese momento es jodido, es fuerte ese momento. Y fuimos testigos, al menos, cuando llegaron los familiares. Javier Viera, subcomisario, nos relata este hecho. Recibimos una información de esta segunda que había una persona tendida en el pavimento. Proseguimos a verificar y encontramos que la misma tenía ya golpe en la cabeza. Y presumible sería una persona que fue atropellada por un vehículo pasando por acá. Se traía una persona de nombre Freddy Marín Centurión, de 27 años de edad. Bueno, estamos confirmando la identidad, dentro de poco ya vamos a tener más datos. ¿No se sabe si fue un automóvil, una motocicleta que habría atropellado? Efectivamente no se está sabiendo qué móvil fue la que impactó con ese muchacho. Pero vamos a tener más datos, la investigación va a soltar con datos que vamos a... ¿Familiares ya se acercaron? Ya, ya tienen conocimiento los familiares de la zona del muchacho. ¿Estaban compartiendo un evento en una escuela, aparentemente? Efectivamente, según su familia se está encontrando en el festival del colegio, en la zona. Ahora, no se sabe nada más en qué situación él habría salido de esa. Si tenía, estaba para el estado autílico o cuál es la situación.